Antes de ver el video no olvides suscribirte, activa la campanita y darle like. Las pasiones de los vientos son como guerras que gritarán y una cruz de sentimientos, melodías bailarán. Yo ya quiero borrar tan debilidades que hay en mí, voltearé mientras que quieran detenerme aquí. Mis hijos no cambiarán ni verán, mi vida en términos se crecerán, esos ojos nunca los voy a olvidar. Mis besos no serán más alejar, dicen que mañana debo ganar, mis mejillas sentirán la calidez otra vez, de un rojo carnes y que me hace amar. Picatrices llenas de dolor, se ha enterrado el dolor, si acaso en tus sueños algo así surgiera alguna vez. Cuídate con vigor, infancia divina protección. Aunque con problemas me enfrente hoy, cada vez más fuerte es mi corazón, sé que el destino nos podrá reunir. El papá de estas altas lágrimas, le dibujarán esperanza, hoy salió otra vez la luz, seguro no resurgirá, no se podrá jamás sustituir. Cuando el futuro incierto y la esperanza se unan al andar. Este bello sentir vuelve a atacar mi corazón. Cuál es el impulso para correr, es mi voluntad la que veo crecer, no aquellos ojos nunca olvidaré. Todos mis recuerdos agitaré, y de ese momento me acordaré. De pie, hay que enfrentar la luz, todo comienza aquí. Lo siento que en mi pecho lucharé, y no importa que no me voy a rendir. Aquellos ojos nunca olvidaré, todos mis recuerdos agitaré, y de ese momento me acordaré. De pie, hay que enfrentar la luz, la luz empieza aquí. Un par de lágrimas, todos los armin, sin importar que no me voy a rendir. Un par de lágrimas, todos mis recuerdos agitaré, y de ese momento me acordaré. Un par de lágrimas, todos mis recuerdos agitaré, y de ese momento me acordaré. ¿Qué hubiese pasado si Goku y Rías, eran hermanos capítulo 8 de la segunda temporada del destello de luz? Aparecería una ángel llamada Towa, que con su presencia haría temblar todos los universos. Zenokeon y Sarama al darse cuenta, de que había aparecido la diosa suprema C, arrodilarían ante esta a ella esta última, mirara fríamente a Ciris con en Eko Rías y Nean, y les diría que la ataquen todas al aves, estas atacarían todas al aves, pero Towa en un segundo de Gría a Koneko, y Ciris noqueadas Nean y Rías C, quedarían sorprendidas del poder de Towa, que les dirá que ya no había tiempo, parar a Cegir entrenado en eso fuera de la habitación del tiempo, se escucharía un estruendo los guerreros, saldrían y verían el palacio destruido por nada más, ni nada menos por los guerreros de Zaiko un Saiyajin, que buscaba vengarse de Keon, este último, mandaría 10.000 soldados de su ejército, acabar con Zenokeon, pero se enteraría que la reina multiversal Towa, estaba de su lado lo que Zaiko no sabía era, que Towa lo traicionaría y se uniría a los guerreros de Keon así Goku, se transformaría Super Saiyajin Omega acabando con la mayoría, se enteraría de eso e iría personalmente acabar con Keon y Towa en la batalla, morirían varios soldados de Zaiko el escuadrón de Bardock este último, también moriría junto a todo su escuadrón en eso Goku de tanta ira, combinaría el Super Saiyajin Omega con el Omnigo del Ultra Instinto Perfecto, y el Super Saiyajin Infinito dándose a conocer como el Super Omega Saiyajin Infinity Ultra Instinto que pasa.